La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Debemos reconocer que somos de la familia de Dios. Debemos sentirnos parte de esa familia de Dios, de esta familia de la Iglesia Católica, de que somos hijos de Dios, de que somos cristianos. Y esa identidad la debemos portar y la debemos vivir. Esto lo podemos entender a partir del Evangelio que hoy nos ofrece la liturgia de la palabra, que es de San Marcos capítulo 3, versículos 31 al 35. Estaba Jesús predicando, llegaron los parientes de Jesús, los mandaron a llamar para decirle, allí afuera están tu madre, tus hermanas que te buscan. Y Jesús le responde con una pregunta, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi familia? Les pregunta Jesús y nos pregunta también a nosotros. ¿Quién es mi familia? Y él mismo responde, acerca del cumplimiento y sobre el cumplimiento de la voluntad de Dios. Dios, vivir la voluntad de Dios nos hace familia de Dios, nos hace familia de Jesús. Dice, el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Estamos cumpliendo la voluntad de Dios y sabemos que la voluntad de Dios es la salvación. La voluntad de Dios es nuestra felicidad, que seamos hombres y mujeres felices viviendo la alegría del Evangelio en nuestro corazón. Porque el Evangelio en nuestro corazón nos permite vivir la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que seamos hombres y mujeres que construyen el reino de Dios en nuestra familia, en nuestra sociedad. Nos decimos y decimos que somos católicos, que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Pero estamos haciendo obras que realmente describan nuestra familiaridad y cercanía con Dios. O nuestro pecado, o la maldad, o el odio. Nos están alejando de esta familia del Señor. Pues entendamos que cumplir la voluntad de Dios es ser familia de Dios. Hagamos el bien, hagamos que el reino de Dios habite en nuestro corazón, que esté en nuestra familia y en nuestra sociedad. Que Dios les bendiga.